Hola, Cap. ¡Vuelco! ¿Qué pasa esto? Adelirios y barbaries, episodio 5 de la temporada 3. ¿Dónde está Rubén Cher? Voy a tener que beber agua del tiempo, no me gusta. Yo te veo muy kamikaze con el agua, ¿eh? Estamos a menos 5 grados y bebes agua fría. No, no, tiene que ser el agua fría, pero obligatoriamente. A ver, puedo beber sin el tiempo. Pero siempre agua fría. Un agua, bueno, cualquier bebida. Menos el café, que no esté fría de nevera, pierde para mí. Aparentemente, ya mínimo tenéis que notar dos cosas. La primera, victoria de Carlos Sainz. Ahora hablamos. Déjame, por lo menos, voy a hablar 5 minutos largos de Carlos Sainz. No te preocupes, te dejo perfectamente. La segunda. Yo la segunda no la... Yo noto una ausencia aquí. Sí, 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 yo noto una... No escorpórea, porque no escorpórea. ¿Qué tal me han dejado el pelo, gente? ¿Por qué no te has puesto gorra? Porque ya sabes que la gorra me la ponían no... Bueno, al final ya era un toque serio. Sí, ya me daba la costilla. Sí, flexeaba. Pero ya me empezaron a llamar el de la gorra. No querías tú que te encasillas de la niña. A la temporada 3, ya tengo ese easter egg en el vídeo de presentación en el que me quito ya la gorra, ¿no? Digo, ya no soy el de la gorra. Pero empecé la temporada siendo el de la gorra. ¿Por qué? Porque seguía teniendo el pelo muy largo, tío. Ahora ya hace más fresquito, además. Sí, también, claro. Y es que se me pega, tío, el pelo en la frente y rollo. Tengo aquí el rastrugón de pelo separado, el flequillo y tal. Quedaba fatal. Pues Dani es hasta tal punto sudón que el otro día me mandó una foto entrenando al baloncesto con la camiseta mojada. O sea, a mí nunca me ha pasado de que se me moje la camiseta. Pero que es que no es agua, ¿eh? Es que es chorreo, pero... Y eso eran 15 minutos entrenando, ¿eh? Ya, o sea... En un pabellón, claro. Pero de tener agua por aquí. Porque si es ahí en la soba que era, pues... Claro, es normal. En el anterior programa con Monzón me pasó. Y se veía. Me cago en dena. ¿Cómo las llamas? ¿Cómo llamas a las manchas de sudor en el soba? Manchas, tío. Yo no tengo nombre. Yo tampoco lo tenía y un día me dijeron que se llamaban camacheras. ¿En serio? Camacheras. ¿Como nombre técnico? Sí. El nombre técnico del sudor de sobaco es camachera. Lo voy a empezar a usar. Lo voy a comprobar porque me lo dijeron hace tiempo. Que, por cierto, me lo dijo Yuste. Yuste, nuestro escritor de oro. Nuestro jeque. Nuestro jeque. Nuestro altani. Me la pelas y el verdad no. Esto es internet, ¿sabes? Camacheras. A ti, si te han desinformado, tú tienes todo el derecho del mundo a desinformar. Eso, en verdad, eso es verdad. Oye, ¿por qué? Bueno, bueno, perdón. Que Rubén Serra, antes de nada, ¿qué has estado haciendo, tío? Pues, claro. Es de ti, tío, que yo tampoco sé mucho. Dani, ¿sabes hasta cuándo cago? Sí, y hablando de cagar, me topé el otro día en un grupo de amigos hablando que todo el mundo cagaba más de una vez al día. Sí. Y yo lo inconcebible. O sea, cago una vez al día como mucho. Ah, no, no, yo... Bueno, yo es que no me cierro. No me cierro puertas. Ya, pero tío, para mí cagar es como... Una vez y ya, y de lejos. Ah, no, yo para... No soy vuestros sistemas infestivos. Yo soy una mente abierta. Si mi cuerpo decide que hay que cagar tres, cuatro veces, y si no hay que cagar ninguna, pues bueno, ya cagaremos al día siguiente. Si te va a dar la contraria a tu culo, es de lo peor que puedes hacer en esta vida. Al cuerpo humano. Si tu culo quiere cagar, hay que darle cagar. Si tu culo quiere pito, hay que darle pito. Lo que pida. Lo que pida. Lo que pida. Tú tienes que consentirlo como a un hijo. Es verdad. Es verdad. Antes has mencionado que... ¿Cómo llamábamos a eso? Sí. Y yo quiero saber cómo llamabais vosotros al juego del pez. ¿Al de pez? Porque nosotros lo llamamos pez. O sea, el juego del pez, ¿sabes cuál? El de decir pez, 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 pez. Dices pez, el otro dice pez un poco más alto, y el otro un poco más alto, y el otro un poco más alto. Se suele jugar en clase, en sitios donde no se puede hablar alto. He jugado yo muy poco, creo que menos que la media. Sí, pero la gente usa otras palabras, tío. Ah, ¿qué palabras usáis para el juego de pez, pez? Yo me tope con el camión. De ir hablando más alto. El camión. Claro, tiene que ser... Pero es que pez, en verdad, no es una palabra ahí. Porque yo creo que la palabra más adecuada, más fuerte, es una aguda. Una aguda y acabada de no. Un camión, un león, un... Eso es una... Bueno, me he tirado... Sí, 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 son agudas. Me he tirado, me he tirado, me he tirado, me he tirado, me he tirado. Antes de decirlo, no he dudado. Yo también le he tirado. Es aguda. Y se ha dicho, digo... Joder, el camión, me he tirado, ¿no? Sí, sí. El pabelló. El león. El león. No, ahí ya nos hemos ido a Cádiz. El sillón. Claro. Sillón será agud. Hostias, pero al final se tocan, ¿eh? Porque dices sillón, pero en calle dices sillón. El sillón. Hostias. No, si al final, el catalán y el acento de andaluz... Anda, anda, que no me cuenten a mi tantas milagros de los catalanes. Que, por cierto, has visto que mañana en el Congreso, traductores. Muy bien. ¿Te parece bien a ti? Sí, no, no. Ya se me tiró mucha gente encima por decir que en Andorra había que hablar catalán. Era una excusa para decir el gag de imagínate la Academia de Catalán con Willyrex, Vegetta y da la review. ¿Sabes? Es que me la bufa completamente. Yo soy... Es que quiero ser catalán. Al final, no. Lo han dicho que no hace falta, ¿eh? Ah, vale. Bueno, me da igual. Pero es que yo, o sea... Joder, tengo mucha familia catalana. Me voy a Barcelona este fin de... De hecho, yo siempre he querido ser catalán, tío. Ah, vale. Que es así una cosilla que tienes tú desde pequeño. Sí, sí, sí. Sí, claro. Entonces, que no es nada malo. Claro, es que yo creo que ahora si quieres ganar dinero de las redes sociales tienes que hablar catalán. La dictadura del catalanismo. Nosotros algo de algunas perras hemos ganado y no sabemos nada de qué hablar. ¿Cómo lo hablo o manejamos? Pocas. Tenemos a Sanabria. Sanabria habla. ¿Habla catalán? Sí, el tío dice algunas cosas. Claro. Yo digo... Sisplau. Sí, yo digo... No Pucmes. Sí, Puyol. Sí, Piqué. Y Puig. El Chavi. Sí, sí. Bueno, ya basta. Vamos a pasar del Xavi al Carlas. No saltifas. En este caso, Carlos Vázquez Sainz... No, Carlos Sainz Vázquez de Castro. Cojones de toro, como dirían en Twitter. Muy bueno. Sabes tú los memes, ¿no? Con Carlitos Sainz. Buen tipo, Carlos Sainz. Manejo, manejo. Eh, carrerón, victoria. Llevábamos esperando aquí un decir en delirios y barbarís que Carlos Sainz había ganado una carrera de Fórmula 1 mucho tiempo. Eh, me dijiste que en su día que íbamos, que yo iba a celebrar un podio de Carlos Sainz. Hombre, ¿y has celebrado victoria? Tenías que verte tú todas las pelis de Tarantino también en esa condición. Y no creo que la has hecho. Ah, ¿sí? No, yo he visto una. Igual he visto más y no lo sé. Sí, alguna vez. No, yo creo que se lo he visto una. Por cierto, ya hemos dejado aparcado el Carlos Sainz. ¿Ya? Sí, un aplauso para él. Un aplauso, Carlos Sainz. No, porque es que ya nos ha acostumbrado a ganar. Porque el sábado pasado hizo pole también y podio. O sea, ahora mismo ya estamos acostumbrados. Te lo compro, pero déjale un al Nano, tío. Déjale un al Nano. ¿Tú sabes de aquí? Se cae España. Sí, sí, sí. Se cae España con la 33. A ver, si la carrera que hace ayer Carlos Sainz la hace el Nano, bueno, Twitter viene Elon Musk a España a poner él mismo con destornillador, cables y todo, 4, 5, 6 servidores más. Porque se cae. Viene Elon Musk personalmente. Y a casa en anosexo. Pues eso. Lo que te iba a decir. Ah, sí. He empezado nueva serie. Hoy. Hoy. Te he leído la mente. ¿Sabes cuál es? Te he leído la mente. Ni lo queda sin comer los 21 días. Sin dinero. No. O sea, he empezado una serie de Netflix. Una serie al último. Pensaba que iba a caer por ahí, tíos. No. Es Breaking Bad. No. Joder, vete. He decidido que Breaking Bad no la voy a ver. No me gusta. Es un estilo que no me gusta. Mira Better Call Saul. No, porque no tiene sentido. Sí. Es mejor. Pero sin haber visto Breaking Bad. Sí. Bueno, pues no he empezado a hold of cards. Ah, mira, qué bien. He estado dudando mucho porque eran 6 pedazos de temporadas, capítulos de una hora y me conozco de decir... Bueno, os voy a ver viendo TikTok, ¿no? Pero, ¿qué he hecho? He dejado el móvil. Lo he dejado. Ah, qué bien. Sí, sí, sí. Qué bien, me parece una iniciativa muy buena. Lo he dejado cargando lejos, pero ya la he visto. Eran 56 minutos de capítulo y cuando quedaban unos 9 o así me he dormido. Muy bien. Pero no, pero lo he parado, ¿eh? Lo he parado. O sea, no me he perdido capítulo. Lo he parado, me he dormido horita y pico y ya lo veré esta noche. Que ha llegado el input más tarde de... Venga, páralo y me he perdido. Sí, sí, sí. Yo creo que... A ver, entre nosotros. Fácil. Seguro me he perdido 2-3 minutillos ahí de esto. Bueno, no pasa nada ya. Y que te despierto así y digo, hostia, te despierto. Te la pones no context luego y le echas un poquito la pasilla. La he parado. Yo creo que Serion, yo creo que la tengo que aguantar. Vamos a intentar aguantarla. Y quiero retomar, me vas a permitir retomar con Better Call Saul. Sí. Salió Giancarlo Espósito, que no sé si sabes quién es. Es el actor que hace de Wolfring, del... El de los pollos. Sé quién es, sé quién es. Sí. Dijo que si tienes la oportunidad, que no has visto todavía Breaking Bad, y tienes la oportunidad en tu vida de ver por orden, primero Better Call Saul, luego Breaking Bad y luego el camino, que vas a vivir una experiencia muchísimo mejor a los que hemos visto primero Breaking Bad. Así que tienes esa oportunidad, Rubén. La verdad es que ya... Es que si Giancarlo Espósito me lo dice, es muy difícil decirle que no a Giancarlo Espósito. No a Giancarlo Espósito, que sale en el Far Cry también, tío. ¿Es verdad? Venga, hombre. A ver, yo de este solo me he visto la de Cardidoscopio, que ahí sale también. Ah, sí. Bueno, eh, eh. Sí, sí, se ha morido, tío, eh. Ha morido completamente. Me tocaron tres capítulos buenos al principio y dije, cuidado. Los... Yo creo que eran siete, los cuatro últimos... Me la iba a ver en el orden que recomendaban. No sé quién el coño lo recomendaba. Es que no hay ningún orden. Ya, pero había una página que lo recomendaba en orden. Y me vi el capítulo uno y dije, por culo no aguanto. ¿Qué te iba a decir? Estamos un poquito americanos. Oye, sí, para estadounidenses. Sí, pero es que somos... Tú y yo somos bastante estadounidenses. Nos gusta mucho el tío Sam, ¿sabes? I want you. Y hemos ganado la guerra. ¿Sabéis esto de que copian todo el rato los hispanohablantes el contenido a los ingleses, de habla inglesa y tal, estadounidenses y tal? Han aparecido estadounidenses, youtubers, tiktokers, no sé lo que son, haciendo juegos de lógica. Y esa moda, ¿dónde empezamos los hispanos? No, no, no. Concretamente aquí, ¿qué cojones? Ah, vale, vale. ¿Qué cojones? Los hispanohablantes así como si fuese un término ahí a la ligera. El hispano. Sí, sí, yo, pero yo se lo... No, sí, 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 sí. Un triunfo común. No, Dani, además tú y yo siempre reivindicamos que nos tenemos que unir todos los hispanos contra los anglosajones. Sí, ya ibas a decir la palabra con connotación negativa. No, ¿cuál? Los New York. Los New York. No, no sé. ¿Cuál es eso? Los New York. Dios, Rubén, Che. No, no lo pillo, no lo pillo. ¿Cómo se llama despectivamente a un estadounidense? Ah, un yankee. ¿No? ¿Qué pasa? Que ya no lo habías dicho, tío. Que es que esas cosas ahora se llevan muy mal. ¿Un yankee está mal? Pues si entre... Ahora no se puede decir eso en redes, tío. Bueno, me estás vacilando. No, 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 te estoy vacilando. A ver, que da igual, ¿no? Pero no se puede decir. Te lo prometo, ¿eh? Será con... Te lo prometo, tío. Si nos tiraron un vídeo por eso, ¿no te acuerdas? ¿Por decir esa palabra? Ya ves. Pero ¿y qué otra palabra no se puede decir? Aparte de las que ya sabíamos que es normal que no se puedan decir. Es que no entiendo... La iba a decir. No entiendo que no se puede decir esa palabra. Pues es lo mismo que la M Word. No se puede decir la N Word. ¿Te acuerdas cuál es? Sí, exacto. Sí, pero tú las entiendes. Pues ya está. Pues la otra. Desde el gremio, del estilo. Me cago. En fin. Te he comentado antes, me estabas hablando de la serie y creo... Tío. Creo que el maldito... No fuera bromas. Que creo que el maldito Nilojeda se ha sacado la mejor serie de este año. Ah. Con dos pedazos de personajazos también. Cuéntame todo porque no sé nada. 21 días sin dinero. Pero pueden hacer trades de pillar dinero de un lado y tal. Al final pueden vender cosillas, buscan la vida, buscarse sus mañas. La norma es que no puedes dormir en la misma ciudad dos días seguidos. ¿Ha empezado ya? Claro, pero es que eso con OneJar, con Misho y el propio Nilo... Y encima está súper bien editado, súper bien grabado. Estoy súper desconectado. 100% recomendado. Sacada total. Total. Te lo digo en serio, eh. Te lo digo en serio, eh. Ya sabes que yo no soy muy de consumir mucho serie de YouTube, vídeos, tal. Pero esta, tío, con patatas, eh. La vuelta al mundo de Playz, por ejemplo, no la vi. Yo estaba enganchado. Vale, pues yo por ejemplo no la vi, tío. Pero esta... Y ha sacado nueva serie de Playz en TikTok también. Bien, he visto el primer y no me gustó. Sí, lo de Superviviente y tal. En la isla, no me gustó. Yo es que para mí... Es que está como muy alegre todo el rato el cabrón. Está... Se lo toma como si estuviera jugando al Minecraft. ¿Cómo será eso de verdad? Yo pierdo... Pierdo esencia. ¿Cómo habrán liado esa de verdad? O sea, porque sacan vídeos en YouTube también. Sí. Pero hombre, yo creo que ahí no puedo estar solo en una isla. No, 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 por eso. Es que me da curiosidad cuántos son, si son 10, 12, 20... No, no, es que solo, en teoría. No, digo, ¿cuántos son de verdad? No sé. Ahora hay un... ¿Y dónde es o...? En una isla... Pero no es desierta, ¿eh? Es una isla rollo que se ve costada. Claro. Será de estos típicos que hay como muchas islas al... En el hierro. En el hierro. ¿Qué pasa? Está ahí haciendo grabando tal y aparece un tío con las... Un pastor con un bar. Se está pegando los saltos esos... ¡Ah! Ahí, eso se habla del silbo. El silbo, sí, sí, qué bueno, ¿eh? Qué cabrones. Ah, y hablando ya que estamos aquí con el tiktok... No, no es canario. Pero Melerus se ha ido a África. Es verdad, nos lo dijo aquí y está ya por África. Cumplió con su palabra. Ahí haciendo sus cosillas de sus... Dice que sacar a vídeo en YouTube tiene que estar muy guapo, ¿eh? Anda que no hay animales ahí en Uganda, ¿eh? A ver, hay los mismos animales que en cualquier otro lado. No, no. Tienen mejor marketing. Sí, pero... Un león tiene mejor marketing que un... Que un lagarto celado. Que un lagarto celado. Por ejemplo. Sí, no, pero ya... Melerus, gran defensor de la fauna ibérica y en concreto de España, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué máquina, Melerus. No, pero los animales africanos, estos tienen muy buen marketing. A mí no me la pegan. ¿A mí? Donde haya un toro ibérico, un toro de aquí, que se quite un león. ¿Un león? Un tigre, una hiena. No hay animal más feo que una hiena. La hiena está guapa, tío. Es que tú eres de la parte bonita de esta película, tío. Yo soy de la atrocidad. Yo voy con los malos. Yo voy con los locos, tío. Pero pues a mí una hiena... Un león te lo puedo comprar, pero es que un león desnutrido también es muy feo. Pero una hiena... Una hiena... No te jodes con un toro desnutrido. La hiena más bonita... Pero es que un toro es musculoso. ¿Sabes que no se ha ido? Vale, vale. Te lo compro. Yo es que me estás pidiendo esto a gritos. ¡Holo, holo, holo! Claro, estamos con animales. ¿Cuál me dio Monpon? Las avispas. Venga, va. Muy cortito y muy rápido. Vamos con la reproducción de las avispas. Vale. Básicamente, la hembra se va de un nido, ¿no? Tal. Y cuando la hembra se va del nido, el nido queda solitario y el macho se queda campeando el nido. Vale. Uy. Aún sin huevos ni nada. No, no, claro. El nido, pues... No sé cómo sea el nido. Pues lo que veis. Hay que quitar con la escoba en las casas del podro. Sí, sí, que es asqueroso. Sí, sí. ¿Qué pasa? Cuando vuelve, pues la hembra viene de una ronda de polinizar y coger cositas y tal. Viene ya calentita, viene con ganas de fiesta. Y el macho, jorni perdido, está en el nido, que no se aguanta. No aguantábamos, ¿no? No se tiene en pie. Entonces llegan, sucede ahí el milagro del amor, ¿no? El coito. Y aquí el libro lo define con una frase, ese acto amoroso, con una frase de... Podemos decir que su forma de actuar demuestra que en su alma no hay lugar para la poesía. Así que, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sí, 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 claro. Aquí, los que tenemos la mente un poquito más avanzada, hemos pillado... Perfectamente. ...cuáles son las características del coito entre las avispas. Básicamente. ¿Qué pasa? Que esta situación se puede prolongar varios días y tal, hasta que la hembra se cansa del macho... Y lo van a tomar por culo. Y se larga. ¿Y no vuelve? No vuelve. Se va con otro macho. ¿Y qué hace el macho? ¿Qué hace el macho? Te preguntarás. ¿Y en otra hembra? No. El macho se toma demasiado a pecho esta decisión y muere. ¿Muere de amor? Cuando el macho copula, muere. Y así se acaba la historia. Él siente que ya no es útil para nada. Qué poético. ¿Sabéis esto de que las abejas cuando pican mueren? Y las avispas cuando pican no mueren. Nunca me la dijo. Es que nunca me la dijo. Claro, las abejas mueren, pero las avispas no. Pero las avispas mueren por amor. Por amor. Las avispas mueren. Ahí veis, ¿eh? Ese animal tan malo, tan... Tan chungo. Hay veces que nos pican avispas y decimos, hijas de puta, me han picado. Pero y si era un macho, que lo único que quería hacer era hacer su último acto de servicio en la vida. Porque su mujer lo había abandonado. Después de fecundarlo. Ya ves. No valemos para nada, ¿eh? Bueno, yo haría un minuto de silencio por los machos. Por los avispos. Por los avispos. No, no, pero... ¿Cuándo vamos a hablar de la salud mental de las avispas macho? ¿Cuándo lo vamos a hacer? A ver. ¿Podemos abrir ese melón? Yo lo quiero abrir, pero lo cierro bastante rápido. Y es que... Al final, cada uno tiene un propósito en esta vida. Y tú ya puedes morir en... Mueres, digamos, en paz, ¿no? Entonces, un macho, pues, ¿qué ha hecho? Se ha reproducido. Se ha pasado... ¡Joder! Ya quisiera yo tener ese final. No, joder. Hay finales más tristes. No, no, pero a mí me deja ahí con el tal. Yo creo que habría que invertir en psicólogos avisperos. Una charlita. Con ambos. Terapia de pareja. Decir... Hablando de psicología... Hola, Ivo. Hablando de psicología... Yo quiero hablar de la psicología de los grupos de amigos. Y ya que en programas anteriores habíamos hablado de llegar tarde y tal. Quiero decir una frase. Venga, adelante. Puedes llegar tarde. Puedes llegar tarde. Pero avisa. Para que yo, si tengo la oportunidad de hacer otra cosa o estar más tiempo en mi casa metido, lo esté. ¿Por qué lo dices? Porque sí. Porque estoy cansado. Estoy cansado. Estoy cansado. De los tardones. Y que avisan ya que no llegas tarde ya cuando tú estás allí ya. No. Llego tarde. O no avisan. O llegan tarde y no dicen nada. Dicen, perdón, ha llegado tarde. No, cabrón. No. No. Avísame antes, tío. Me matas. Ya lo... Es un elemento al cual los dos odiamos. En eso estamos de acuerdo. En muchas cosas no estamos de acuerdo. Pero esta es una de ellas. Oye, por cierto, Dani. ¿Estás bebiendo lo que creo que estás bebiendo? Agua. Ah, vale. Es agua. No. Pero no es nada raro, chico. Vale, vale. Yo cuando llegan tarde aprovecho y llevo una birra de ventaja o dos ya. Bueno, pero si has quedado para recoger a alguien, pues igual una birra no te vas a beber. Más que nada porque no tienes. No está mal. Pero, a ver, yo es que echarme una birra solo me desmoraliza aún más. Y encima, como hace, de un poquito de ese toque calentito, viene y le montas el pollo a tu colega. Ya tenía la tarde hecha, así que... Pues, yo no sé. Antes de que sigas con lo que tenías pensado... Sí, porque tengo pensado unas cuantas cosillas. Quería comentar una cosa que es que he visto antes y la quería comentar. Ha subido ceciarme un post... ¿Ah, sí? Que, bueno, seguramente todo el mundo se ha ceciado y lo habrá visto, pero me apetecía comentarlo. No por el post en sí, sino por lo que sale dentro. Bueno, en total, una pareja... Yo no lo he visto, ¿eh? Lo han puesto hace una... Una pareja lo ha dejado, ¿vale? Y la chavala, cuando estaba en las discotecas conociendo a gente, en vez de dar su teléfono, daba el del novio, el del ex. El del ex. ¿Por? Pues yo qué sé, para ponerle celoso. Bueno, en total, que el tipo habló a Ceci Hermi para pasarle las capturas. Vale, y a lo que voy es... ¿Cómo eres así? Digo, no la tía ni la pareja, sino los tíos que estaban intentando ligar con la chavalita. Le da el número y esto es lo que le escriben. Atención. Eh, Santi, al día siguiente, dice... Hola, guapa, soy Santi el de ayer. Para que me agregues y vamos hablando... Oye, eh, Santi, formal, elegante, me gusta. Sí, Santi, bien, pero cuidado. Santi, bien. Cuidado, que viene por aquí Adri. Dice Adri. ¡Yup! Adri por aquí. Y manda un gif de un tío jugando al béisbol. Oh, qué bueno, Adri. Dice... Oye, me has parecido muy guapa y tienes pinta de buena gente. Me molaría conocerte, la verdad. ¡Joder, Adri, qué sanos! Sí, sí. ¿Cómo por qué? Me estoy orgullciendo de ser hombre, eh. Es que somos muy simples. Muy sanos, muy sanos. Siguiente, a ver. Aquí, vale, no dice el nombre. Dice... Ey, te agrego por aquí. Oye, y sobre lo que hemos hablado creo que tienes que vivir sin preocuparte tanto. Se te nota que eres una chica con buenos valores, buena educación, maja, agradable, puntos suspensivos. Me has caído muy bien, la verdad. Si te sientes mal o lo que sea, podemos quedar un día. Por echar un polvo. Aquí ya el tío se raya, el ex, y a la dice, jaja, no tienes ni idea, chaval. Es mi ex con la que hablaste y todo a mi número para ponerme celoso. O sea, llevo un palo. ¡Ay, pobrecillo! Me jodido. Aquí viene por aquí. Por eso hay que pedir el insta, el número está muy desfasado, eh. Sí. Aquí ya viene aquí y dice, soy el de panda. Y el de panda le dice, Sara, ¿qué tal? Soy el de panda. ¿Cómo estás? ¿Ya para casa? A las cuatro menos cuarto de la mañana. Ya la de rematar. Claro. Y dice, yo en breves me voy. Si quieres nos vemos antes. Y ya, a las cuatro y once, todo el calentón, le dice, hey, ¿dónde andas? Vale. Es que... Fuera coñas. Entonces, ¿cómo ha conseguido esa tía interactuar con tanta gente y dar tanto dinero? No es de la misma noche. Ah, vale. Que no te hizo rachas. Yo creo que ha hecho una recopilación. Y ya luego le ha mandado la última de notificaciones con las que se ha despertado por la mañana. Y dice, hey, soy yo. Otra, otra. Soy José, por cierto. Ja, ja, ja. Cuidado este. A la una y cincuenta y cinco. Ja, ja, ja. ¿Vais a ir a otro sitio luego? Chavales, yo como recomendación. No habléis a una tía... A un número no. No, ins, podéis hablar, pero, tío, esperaros a levantaros al día siguiente. O si trasnocháis mucho, hablar a las nueve de la mañana, porque a las cuatro se nota... No, no, si estás con la tía, tío, no son tontas. Claro, claro, claro. Y ahora nos vamos a ponernos en la situación del chico, de la expareja. Te levantas un día a las diez de la mañana, porque has quedado a jugar al fútbol con tus amigos, y ves que tienes cuatro tíos, bueno, cuatro números que no conoces diciendo, hey, Sara, ¿qué tal quedamos? Tío, pero también me parece una estrategia premeditada por parte de la chica, ¿eh? Sí, sí. Eso habla con su grupo de amigos, amigas, con quien sea. Sí, ¿tú crees? Yo creo que sí. Y has dicho entre todos o todas... Mándale. No, me dando el número a la gente, me dando el número a la gente, ¿qué vas a flipar? ¿Te sientes un poco avispa? Sí. O sea, al final no somos tan distintos a las avispas. No, 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 no. Mira que el pulpo es muy distinto a los otros, pero las avispas no. ¿Cómo es el pulpo? El pulpo que tiene un brazo diferente a los demás. Ah, ¿de los ocho uno es diferente? Sí, y es el que usan de pito, porque tienen pito. ¿Sabes qué? ¿Ahora tú te lo habías pensado? No, no. ¿Y dónde? Se desprende del cuerpo y van nadando el brazo solo buscando una hembra. Hostia, qué bueno. Y ya se... Pues ya el brazo va solo. A flipas, ¿eh? Joder, los putos pulpos. Pero que se hayan heridos de muerte también. O sea, mueren. Igual que... Es un poco como las avispas, pero... ¿Por qué morimos al inseminar? Bueno, es que ese tío se arranca el brazo. Te imagínate que se te arrancara el pito cada vez que... No, cada vez que no. Solo una. Claro, a la que lo hace se te arranca el pito. Tendríamos un problema gordo como especie, vamos. Sí. Pero mira, los pulpos ahí están. Luego se pueden camuflar. O sea... Sí, hacen cositas. Sueltan tinta. No. ¿Sí? ¿Los pulpos? Sí, ¿no? Vamos ahora. Las sepias, ¿no? Yo tenía entendido. Pero no, sí. Yo creo que no es pulpos también. Sí, tienen que tener su dispositivo de tinta. Ah, lo que va a hacer. Igual es de otro color. Igual no es negra, ¿no? Igual es un poquito más verde. Ahora mismo ya me has pillado. Más granada. Tiene, hombre, y se desplazan guay. Más que las sepias, incluso. Hablando de pitos... Y están buenos. Hablando de pitos. Todo el mundo... Ha visto alguna vez. La media de pito en España es... No me acuerdo. 13 centímetros, tal. En Uganda, 17. En China, 7. Vale, a ver. Esa estadística, ¿de dónde sale? Porque a mí no han venido a medirme el pito. Ya, pero igual... Es que a todo el mundo no puede coger. Esto, yo creo, es ir a las puertas de las universidades, los trabajos... Yo creo que un buen sitio, por ejemplo, a Puerta del Sol. ¿Pero y qué preguntas cuando te mide el pito? Claro. Es que claro, eso es muy... Ya, a ver, probablemente hay mucha gente que no lo sabe. Pero por eso estos tipos son gente seria. Probablemente sea una organización internacional con cierto renombre. Y vayan preparados con su regla, sus cosas. Es una regla, pero además tienes una regla gastada, de clase. Que tenga restos de goma. Yo creo que se hace con regla de costurero. Hostia, de las que se enrollan. Yo creo que sí, claro. Porque así se ha moldado un poco, ¿no? O qué es. Yo diría que una regla de clase es el método más utilizado por la población española. Para medir pito. Yo diría que sí. Incluso cartabón, esos cuadras. No, cartabón no, porque no te lo puedes clavar. La gente se lo clava para que salga más centímetros, ¿sabes? Bueno, pero la ponéis por la otra parte. Y... Hace más daño. Escuadra. Hace más daño. Yo escuadra lo veo un elemento muy bueno. Escuadra. Y así te vas a trastotar de ángulos lo veo imposible. Escuadra. A menos que seas... Mide el ancho también. A ver. Es que... Ah, claro. Pues con el de costura. Sí, de costura. Ya está, ya está. A pesar de que tengan una serie de... Lo podemos ver así en un momento. A ver quién gana y cómo está España. Pero me gusta saber si... ¿Cuál es la media de pito? Sí. Buscando, Dani. Pero ahí ese sentimiento de... No, pues por ver dónde está España. Siempre se acusa. Es que me gusta ver dónde está España en los rankings internacionales. Te gusta competir internacionalmente. Sí, sí. Medias... No, obviamente no lo vamos a enseñar. No, simplemente lo vemos. Porque se puede colar un pito por ahí. No, lo veamos aquí nosotros. 13,58. La media es 13,58. Amigos y amigas. La media estadística por debajo de Estados Unidos, por debajo de Alemania, por debajo de Italia, por debajo de Austria y por debajo de Polonia. Eh, vale. Menos mal que no nos han medido el pito a nosotros porque tiramos esto por tierra. Vale, métete en Estatista. En Estatista es una página buena. 13,58. Qué barbaridad. ¿No? ¿Dónde está España? No lo veo. No lo veo. Muy abajo. Están aquí en 14, cabrón. Es que, ¿sabes qué? Tengo un problema. No puedo usar la ruedita del ratón. Estamos... ¡No! ¡No! Por debajo de Ucrania, así es. No, no. Pero por debajo de todo. Somos los últimos. Sí. Sí, 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 sí. Países bajos, cuyado. A ver, ir dando gracias porque nos llegan a pillar a nosotros y a los del chat y tiramos esa media por tierra. La tiramos por tierra. Así que bien. De momento estamos un poco estafando al sistema. Joder. Otra competición internacional en la que perdemos. ¿Sabes en una competición internacional que el otro día me sentí muy orgulloso? Me sentí muy orgulloso... ¿Pero de qué? ¿De España? Sí. De que la persona más famosa de nuestro país sea Pablo Ruiz Picasso, tío. Bien. Muy orgulloso, ¿eh? Sí, 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 sí. Tío, además es el mejor en lo suyo. Porque todo el mundo cuando se refiere a pintar un cuadro de... Joder, te está saliendo un Picasso. ¿Sabes? Se refiere a pintar bien. ¿Viste un Picasso? Tenemos un buen... Internacionalmente. Sí. Me parece espectacular. Porque yo que sé, de... Bueno, de Argentina es Messi, también es la polla, ¿no? Y de Portugal, Ronaldo, está guapo. Pero... Lo miramos una vez, ¿no? Sí, sí, sí. Los más famosos del país. Te hice yo un test. Es verdad. Sí. Que de Turquía era Barbarroja. Sí. Pero bueno. Y yo que sé, de Estados Unidos ahora es Donald Trump, ¿no? Igual alguno de ellos. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Esta es una segura que... A mí me mola que no se siente por ti. De Alemania, Salve, Einstein, ¿no? De Alemania es que está muy bacano también, bro. Es que eres... Bueno, a ver, eh. Picasso, cuidado. Yo los veo Picasso y Einstein ahí. Aunque yo pensaba, sinceramente, pensaba que iba a ser más famoso Velázquez que Picasso. Que va, Picasso más famoso, cabrón. No, no. Ya, ya, ya. Pero yo pensaba... Y no murió hace tanto, ¿eh? Picasso. No. Y yo... Pero yo creo que en España, yo creo que si preguntas un pintor por la calle, yo creo que te dicen antes Velázquez. No. Picasso, cabrón. Tú pregunta un pintor a quién ser. Yo te diría Velázquez. En Alemania, por mucho que... Por el meme de tal de Hitler, en Alemania... Mucha gente no sabe que Albert Einstein es alemán. Ya, pero Einstein es más famoso, cabrón. Es que Einstein es más famoso. Sí, sí, sí. Pero tú preguntas a pie de calle por alemán. Ya, igual si te dicen, di un alemán, te van a decir... Bueno, pero es que además Hitler no es alemán. ¿Qué coño? Es austriaco. Claro, es que no. Estamos aquí creando un debate que no existe. ¿Está el de Austria, Hitler o si no se me ocurre... Nada, a mí nadie. ¿Houdini era austriaco? Sí. Houdini. Yo... Houdini, el tío se pegó con cojones, ¿eh? Que se tenía un show más grande que el del Juan de Avila, ¿eh? Yo diría que Hitler. Sí. También me sentí muy orgulloso... Me mola la sensación, la verdad. Dije, he madurado. ¿Por? Digo, joder, me noto más maduro. A ver, ¿por qué te notaste más maduro? Cuidado. Vimos Torrente 2 y no me hizo ni puta gracia. Te lo prometo, ¿eh? Es que Torrente hay que cogerla con pizas para verla. Tienes que ir preparado. Yo recuerdo encanarme de risa, ¿eh? Sí. Yo recuerdo verlas y encanarme de risa, rollo, con 14, 15 años, ¿no? Pues a mí tampoco me ha hecho nunca muchísima gracia. Yo recuerdo encanarme, pero la última de la vida dije... Y además la ves también, porque al final la mentalidad de la sociedad te influye a ti. Si la ves ahora... Sí. Y dices... Me cago en la puta. Ya ves. Me cago en... Sacan Torrente 1 en 2023. La estrenan el primer viernes de 2024. ¡Santo Dios, chico! Me pasó con los vídeos del Rubius, tío. ¿Sí? Lo vi... Que fue la premiere de un documental que hizo de Japón. ¿Cuál? Y le preguntaban, ¿cuál es tu vídeo favorito del Rubius? Lo estuve pensando yo. Y dije, joder, el del Furby, tío. Estaba guapo. Me puse a verlo. Bueno, ya. Es que son bastadas abismales. O sea, ahora para crecer en YouTube, ¿qué hay que hacer? Serplex. Algo así parecido. O sí. Porque es que te pones a ver los vídeos que veíamos, pues eso, con 15, 16, 14 años en YouTube... Puf. Te cagas. Estoy pensando yo ahora que veía. Era todo... Yo recuerdo, vamos, nada... Éticamente, nada bueno. No, yo no. Yo era más... En eso, ¿eh? No digo que tuviese mis momentos... Pero es que veía a Digimani y cosas así. Me acuerdo que veía muchísimos. Los mejores regates de no sé qué. Gilipollas de esas. Hablando de gustos y tal, de vídeos, te voy a decir una frase a ver cómo de acuerdo estás. ¿Vale? Vale. Yo creo que los gustos se entrenan. Yo creo que sí. O sea, todo, ¿eh? Pero todo. Para todo. Para todo, ¿eh? Hasta todo. Y me atrevo a decirte hasta tus gustos sexuales. Yo, puede ser, te la compro, menos yo creo el de la comida. Creo que el gusto de la comida no se entrena. Sí, yo creo que no. Yo creo que si no te gustó una cosa... ¿A ti la cerveza te gustaba antes? Pero, ya, es que lo primero que pensé es la cerveza y he dicho... Y plata, beber cerveza. Y he dicho, vale. Pero, por ejemplo, no me podía pasar con otras cosas. Seguro que sí. Seguro que sí. Porque la cerveza tiene eso social que te da un empujón. Pero, por ejemplo, no te gusta el brócoli y no te obligas a comer brócoli porque al final no te va a dar... Vale, no te obligas. Pero si te obligas, te gusta. Si te pones, te acaba gustando. O tolerándolo más el sabor, ¿sabes? Te generas una tolerancia en la cabeza que... Te la compro, te la compro. Sí, sí, la frase. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué lo dices? ¿Tienes algún ejemplo? No, en general me pasa... Ah, vale. No, pensé que es que habías pensado algo y ya... No, no, no. Pero yo creo que sí. O sea, con las musicales también incluso, ¿eh? Sí, sí, sí. Te empiezas a juntar con gente que escucha esto mucho... Sí, musicales, sí. Joder, yo antes era anti-reguetón, tío, completamente. ¿Y ahora eres reguetónero? Joder, ahora escucho el soniquete... Sí. Me dan ganas. Hostia, este año tendremos que ver nuestros más escuchados de Spotty, a ver qué sale. ¿Qué te va a salir a ti? ¿Te da miedo? Me da un miedo. Yo este año por fin ya no me va a salir callo la noche, Rivek. El año pasado fue aquello... El de la derecha va a la facultad de ficación, ¿no? Es mi hermano. Es mi hermano el que va, yo no. Yo... Cada uno con su tema. ¡Ruben Che! ¿Qué eso? Espera, que estamos... Sí, sí, Spotify Rap. Ah, el Rap. ¿Qué? ¿Por qué dices que te da miedo? Me da un miedo que me salga. Modo avión la primera. Yo soy Plex. La segunda. ¡No! ¡Oh, no, no! La segunda. Es que creo que la segunda va a salir alguna del Geometry Dash, tío. Porque no la he parado de escuchar en bucle, tío. Es que va a pasar. Es que va a pasar. Dani. Va a pasar, Ruben Che. Va a pasar. O alguna de hiperpop así... De este, de Sticky. Sí, sí, alguna de estas. Hostia. Lo tienes que enseñar. Yo también. No, yo... De hecho, bueno, de hecho... Dani, vete haciendo una del... ¡Hay peña! ¡Hay peña! ¡Eh! Que las farmea. Las farmeáis en Spotify para que os salgan las estadísticas. Las ponéis sin volumen. No vale, ¿eh? Ponerte en bucle una canción sin volumen. Cabrón. Mírate qué tienes ahora. ¿Cómo se mira eso? Un adelanto. ¡Ah! Bueno. ¿Puedo meter en mi cuenta? Sí, creo que sí. Es una página. No me sé la contraseña. Vale, pues no lo vas a ver. No lo vas a ver. La veo yo en un momento. Míralo tú. Que era... La veo yo en un momento. Aquí. Es que el año pasado fue lamentable, tío. Y es que... Pero además... Te salieron como... Como que te habías visto como tres días seguidos de Cayó la noche. Pero y todo eso... Todo eso. Entre enero que salió y abril. El mío va a ser uno quevedo, dos quevedo, tres quevedo, veinte quevedo. Bueno. Yo quevedo también me va a salir por ahí. Es que luego Bizarra me saldrá también. Me saldrá que sí, obviamente, yo creo. No, a ver. Electrónica, ¿eh? Estoy escuchando electrónica últimamente a muerte, sí. A ver, este soy yo. Que, por cierto, Dani va a dejar de ser un hijoputa que escucha anuncios, ¿no? Ya he vuelto. He dejado de pagarlo. Pero no, pero ahora habíamos dicho que él lo iba a... Ah, sí, sí. Claro. Como vosotros, sí. Claro, claro. O sea, es que me lo compré para verano, porque me puse a hacer DJ con cartulina. El DJ que tú tanto criticas, que es el que pone una canción de Spotify. Claro, pero yo hacía el acting, ¿sabes? Me ponía ahí, ya escuchaba. De hecho, si me pidían una canción, hacía así todo, ¿eh? Ah, bueno, bueno. En plan, ponías carde. Sí, sí, toda la hora, sí. Estás ahí concentrado con tus pistas. La página se llama Stats for Spotify. A ver qué te sale. ¿Qué quieres? No, no. ¿Últimas cuatro semanas? Todo. ¿Seis meses o all time? Todo. All time. All time. No, déjame verlo. No, a ver, pero es que iba a salir, iba a salir, claramente. Déjame verlo. Pero es que iba a salir, porque es que la... ¿Se puede decir en voz alta? Sí. A ver. ¿Con cuál tienes problema? Yo solo tengo... Con el resto... Por el contraste, por el contraste tengo yo el problema. Estoy muy orgulloso del resto. Con el contraste de que la primera sea Cayó la noche, Remix, y la segunda ya sea Nosotros, y la tercera, Dime que sí. Dime que sí, de nada igual y Recycler. Luego, volando Remix, la nota... Palazzo. No, no, tú dices, me gusta. Niña Bonita, Truñozo. Ah, pues a mí me gusta, eh. Relación rota no me mola tampoco. Perreo del... No, tampoco. Apa. ¿Apa la novena? Debe ser que la he escuchado mucho, eh. Tengo de la copa... Lo veo aceptable. El mío es imposible que lo... Que he escuchado Niña Bonita. ¿Sabes qué pasa? Que es que yo escucho de todo, tío. Pero es que vosotros seguro que tenéis un colega que dice que escucha de todo. Pero yo escucho de todo. ¡Ja! Yo tengo un colega que escucha de todo. Yo soy el que dice que escucha de todo. No, yo no lo escucho. No, dice. Tío, yo escucho. Mira. El rollo Linkin Park. Todas esas cosas. ACDC, tal, tal, tal. Alguna de los rolling tengo por ahí. Bob Dylan. Falk. Me meto Falk. Me meto el mago de Oz también, si me apetece. Algunas que creo que es Falk. Estreo duro, también te metes. Me meto Yoshi Plex, modo avión. Música del Geometry Dash. Me meto Reggaeton Trap y todo lo comercial me lo meto por el culo también. Me meto Hip Hop a muerte. Kaze, Hawkeye, KCO. Joder, no, bien. Escucho todo. 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 Tengo unos problemas con el... Cuando me compro el Premium, tengo unos problemas en la cabeza de que me pongo. Yo, sinceramente... Camela, no lo llego a tocar. Yo he sido un tipo de Android, de móviles Android toda la vida. Hostia, es verdad. Ahora, me he cambiado de bando. Y claro, el Spouty lo tengo que pagar o escuchar anuncios. ¿Hay gente que es capaz de estar toda su vida con móvil sin pagar Spotify? Es que... Yo podría. Yo, de hecho, estoy mucho tiempo. O sea, solo me lo puedo comentar. Pero es que son dos canciones anuncios. Dos canciones anuncios. Ya, básicamente yo. Y sin poder cambiar. Que yo me tengo que meter... Ah, bueno. Y lo que ya me toca la polla. Tengo yo aquí una... En las listas que tengo yo. Yo qué sé. Cualquier lista. Y están las que he añadido yo. Y otras que pone... Y te hemos añadido. Así. Tócate la polla porque a ti te da la gana. Estoy yo escuchando las canciones que me gustan y me sale una que no conozco. Y digo, ¿y esto? Y es porque a ellos les ha apetecido meterme en una canción que yo no quería. O sea, ¿cómo podéis estar... Flipas. Y sin... Uf, es que ya solo que me salga esto, que no podría elegir yo la canción. No sé. ¿Sabes que Spotify hace poco compró una patente de un programa de inteligencia artificial? O sea, no sé exactamente lo que es. O sea, no sé exactamente lo que es. Que en función de lo que hablas tú lo transforma en gustos musicales. O sea, que no se escucha. No digas que te anuyan en canciones. Que te meten un palo por el culo, cabrón. No me metáis más canciones. No, no digas. No, no, vamos. Yo llevo menos de una semana con el móvil y ya estoy pensando en pagar el premium. 30 euros, como dice Guille Chum. Dani, a ver, sácalo del todo. Venga, va. ¿Os acordáis de esto? Sí. Yo me acuerdo que esto... No me lo... Lo voy a poner así, Dani. Vale, pero está por la de medio justo, ¿eh? Ah, vale, vale. Esto venía con una... He hecho una bola. Nunca sabía hacerla, ¿ves? Dani, el típico... Yo este era el típico que la sabía, ¿eh? El típico pesado que flexeaba de que te hacía la bola. A ver si la... Es que te lo juro que llevo igual sin hacer esto desde que tengo... Cuidado, cuidado lo que me dice. No, no, no la toques que está por el medio justo. Automáticamente se pueden hacer la bola. Aquí tienes el cazo también. Hay un APK por ahí premium free. Ya, pero para Apple no. Seguramente con Apple puedas... Sí, que no se pueden APKs. Te habla con Steve Jobs, te paso el número luego. Pues sí, luego a tal... ¡POP! Joder, lo has hecho en un momento, ¿eh? Hombre, tampoco. Tiene mucha complicación. No, yo para estas cosas no... Nunca... ¿Ves? Es que no la sé ni deshacer. Eso es fácil, tío. De acuerdo a lo que ha dado, ¿verdad? El perrito también se podía hacer. Tú la hacías la serpiente, ¿no? Sí, yo es que siempre he sido muy de reptiles, tal... Si eso alguna vez te podía hacer... Eso del armadillo que está todo guardado menos la cola. Claro, cuando el armadillo, cuando se pone en posición defensiva. Nada, yo si yo serpientes, cosas así... Sencillas. Un pájaro te podía hacer incluso. La zarigüeya. No, zarigüeya yo no hacía. La zarigüeya que hace igual que yo en las peleas, ¿eh? ¿Qué hace la zarigüeya? El muerto. Se hace el muerto. Sí, sí. Yo me hago... ¿Sabes cuál es la clave? Hacerte que la primera a usted te ha dolido mucho. Y ya, en plan, ya... Y ya... Y el tío dice... Me cago en la boca. Y si tienes capaz de hacerte el bloqueado en el suelo, mejor, porque no te va a pegar más. Cuidado, si te encuentras un hijoputa... Sí, sí, sí. Se ensaña, claro. Claro, claro. Esa es jugártela. Esa es jugártela. Claro, pues te haces el bloqueado con un ojo abierto. También te viene a bloquearte ya... A ver, también te das un poco de matado. Vale. Pero te ahorras tienes hostias, porque realmente eres un matado. Claro, claro. Pero, Rubencher, ¿tú crees que a estas alturas de la vida a mí, a mi persona conocida, a mí, a mí tampoco me importaría hacerme el muerto con una zarigüeya? Es decir, pero yo muchas veces he pensado, pero cuando digo muchas, es demasiado. Lo típico de un concierto y viene ahí cuatro tíos... ¡Ah, con pistola! Y digo, ¿cómo lo haría? Porque, claro, respiras y se... Lo vi hace poco una película, además, en la guerra, que eran rusos rematando y tal. Y te pones a uno encima, tío. Ya, pero... No, no, con un tío encima, no. ¿No? No. Te tienes que poner a uno o a uno o varios. Si puedes varios, varios. A ver si te vas a coger a otro que se está haciendo el muerto. Que hacía ese never respirar. Y te lo pones encima y el otro respirando y te pega un tiro y te atraviesa y te pega a ti. Es que ya la cagas. Hostia. No, pero... Pero, tan rápido... Tú ponte la situación. Estás en un concierto, en la sala La Riviera mismamente. Mira. Ya, pero que tienes que ir rápido para ponerte uno encima, no puedes. Y también, Dani, empiezan a dar tiros por el principio y tú estás... Están todos corriendo, ¿eh, Dani? Claro, tú imagínate la situación, ¿vale? Es que me he hecho el muerto. Le he hecho el muerto bien. Sí, lo has hecho. Le he hecho bien. Joder, no he respirado. Yo no he respirado, estaba controlando mi diafragma. Vale, sí, sí. Imagínate, entran cuatro tíos a una sala, pin, 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 al principio, pero tú estás al final. Y dices, me cago... Y yo... Y todo el concierto, sigue tan muerto. Y tal, en la opción, siguen pasando... Y se les acaba la policía. Y ahora, todo vacío, y ya no estoy muerto. Y dices... ¿Y este? ¿Cómo hemos matado a este? Igual. Vaya, aguantándote la risa. Que eran que eran sin balas, ¿sabéis? Eran de fogueo. Y también te estoy muerto. Y a este, ¿cómo lo hemos matado? O también, hostia, también es buena que sea como una puta broma, pero tú no lo sabes. Entran ahí tirando balas. Nada, pero nada. Diez de fogueo. Y tú ya, ¿estás alarmado? Vaya puta broma. No te alarmarías tú solo. Es que se alarmaría todo, cabrón. Es que se escandalizaría. Pero el che... Eso, que no se muerde el tema. Imagínate que te lo... O sea, imagínatelo desde este pop, ¿vale? Lo voy a hacer aquí para que lo vean en la cámara. Vale. ¿Vale? ¿Qué número es este? ¿El siete? No. El uno. El dos. ¿Este? ¿Este? Es que ya... El cuatro. El cinco. ¿Este? No sé. El tres. ¿El tres? No lo sé. ¿Este? Este es el cuatro. El cuatro. El cuatro. Te doy una pista. Venga. Necesitas una carrera para sacártelo. Y va un poco relacionado con tu camiseta. No sé ese tipo de carreras que estás pensando, ¿vale? ¿Este? ¿Cuál es el cuatro? No sé. El uno. El uno. ¿Y este? El dos. El seis. ¿El seis? El dos es este. Me acabas de matar. Necesitas una carrera para sacártelo. ¿Vale? ¿Qué hay en las carreras? ¿Qué hay en las carreras? ¿Pero en qué carreras? Coches. Vale. ¿Dónde hay números en un coche? ¿No hay números? Sí. ¿Cómo se va a comprar en las marchas? ¿En las marchas hay números? No lo pillo, Dani. Tío, alguien en el chat que lo pille. Que estoy haciendo el idiota. ¿Este cuál es? El uno. No, el uno. Claro. ¿Y este? ¿Por qué el seis? Este es el dos. Cabrón, si el seis es este. ¡Son las marchas, cabrón! ¡Son las marchas! ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro, tío! Es buenísimo, ¿no? Claro, entonces, este. No lo había pensado, pero te lo quería hacer con... Este, el uno. Este, el cuatro. Ah, este. ¿Y el uno? El uno es este. El uno es este. Dani, si te casas conmigo, te regalo a mi hermano. Toma. Es que no sé. Yo me acundo. Tu hermano, es trabajador, es... Hace TikToks, tu hermano. Claro, si va a ser un vago. Ahora todo es automático. Bro, pero es buenísimo, tío. ¿O no? Es que no... Es complicado. Es complicado, pero la fiesta es clarísima. He rebuscado, he rebuscado. Está guapo, ¿eh? Está guapo. Yo lo veo... Yo lo veo... A mí me envuelvo. Cuando me dices que es un montón, además, antes... Que ahora, claro. Hay nuevos collab with Art Duras. Está un montón también. Y Jimmy y Sanabria. Toda la gang. Mucho trabajador. Tiene 13 años, pero si le mandas a tirar la basura, lo hace. Pues cuidado, que tirar la basura es una cosa. Pues venga, cuando nos casas. ¿Friega platos? Si friega platos, ¿te sirve? Si friega platos, tu hermano es un chollazo. Que... Esto que tenemos aquí, un perro, un cabal... Un animal, vamos a decir un animal. No sé, pero tiene disforia de extremidades. Ah, vale, sí. Y disforia también de... De identidad. A ver si lo ves así. Friega, friega también. ¿Puede ser un gráfico de barras? Sí. Vaya tontería más gorda. Vale, Dani. Dime, dime. Se va a acabar esto y no hemos anunciado lo que había que anunciar. ¿O lo quieres anunciar más tarde? Yo lo quiero anunciar más tarde. Vale, pues lo va a anunciar Dani más tarde. Yo lo voy a anunciar más tarde. No me lo ha permitido. Yo lo voy a anunciar más tarde. Es que antes, tío, me gustaría proponeros una cosa. Ah, vale. Es demasiado gordo como para luego seguir con cosas. Sí, yo creo que sería anunciar esto y decir, chico, nos vemos. Pues hala, adelante. ¿Qué te parecería a ti? ¿Cómo veis hacer un Deliros y Barbaries en directo? Con Peña, con gente. ¿Qué te parecería? Hombre, sería complicado. Yo tengo una cosa de gancho para la gente, que le puede molar. Si esto sucede, habría juegos de lógica. ¿Pero cómo vas a hacer un juego de lógica? ¿Que subes a un tío del público y que resuelva? No. No. Sería delirios y barbarias contra el público. Es decir, yo te hago un juego de lógica en el que tú sepas la respuesta, me vas diciendo respuestas, yo te voy diciendo respuestas y tal, algunas buenas, otras malas. Y el público que levante la mano y tal, y lo adivine. Hacemos como 5 o 6 durante todo lo que dure, y el que gane, pues si ganan el público, le damos algo, y si ganamos nosotros, el público tiene que volver al siguiente show. Vale. Oye, es ideal, es ideal. ¿Por qué no hay idea o no? Sí, porque es que aquí, para tener público, ¿cómo lo hará Pablo Motos? ¿Para tener público? ¿O Buenafuente o Alberto? Igual no hay público, tío. Igual es croma, como el de los estadios en la pandemia. Nunca lo habíamos pensado. Yo creo que no deberíamos sacar conclusiones demasiado pronto. De este tipo de cosas. No entiendo, no sé por dónde vas. Es una backroom, el hormiguero, Rubén Cher. Ah, vale, pues no, no la he pillado. La verdad, sé que no veo el hormiguero. Que por cierto, yo creo que era de toda España esta cocina. Todos los niños nacidos entre el 2000 y el 2005, me atrevería a decir, incluso 98, se iban a la cama cuando se acababa el hormiguero. Así es. Yo lo era. Yo lo era. Se acababa el hormiguero. Pero es que tenía una canción. Vete a dormir, ya no pintas nada aquí. No te olvides de hacer pipi, pipi. ¿Para esa canción? Estoy cansado, tengo los ojos rojos, tienen sueño hasta tus piojos. ¿Para esa canción de qué es? ¿Del hormiguero? Sería del hormiguero del primero, del D4. Hombre, yo del que veía, yo me acostaba después de que la cantara. La cantara al final con Flippi. Claro, yo seguía viéndolo en Antena 3. Yo estaba Flippi. Yo lo veía todas las noches, en plan, y a la cama después, pues hasta el segundo de la exo, fácil. Voy a lo olvidar con mi madre. Me atrevería a decir que Flippi está con Raúl del Internet. ¿Flippi? ¿No sabes quién es Flippi? Sí, 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 pero... ¿Y Raúl del Internet lo ubicas? Un tío... Sí, 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 ese sí. Bueno, porque me lo dijiste el otro día, pero Flippi... A ver. Bueno, el científico loco. Que sí, que sí, pero ¿qué es de Flippi? Con el primer hombre de negro que lo cambiaron. Claro. Hostia, el hombre negro era personajazo. Nadie sabe por qué se fue, pero a mí el hombre negro me gustaba. Se fue como tú, cabrón. Nadie sabe las circunstancias. Flippi, el hormiguero. Es este, Enrique Domingo Pérez. ¿Este es Flippi? Claro. Joder, es que yo lo confundí un montón con Berto Romero. Ah, que sí. Es que por eso lo he buscado. Porque ha habido un momento que he dicho, ¿y si era Berto Romero medio disfrazado? No, no, no. O sea... Es que este tío desapareció, yo creo. Claro, claro. Nos olvidamos de él. Joder, ¿te imaginas que llega a ser Berto Romero y todos engañamos aquí de una? Que por cierto, el otro día vi, porque tienen un programa, Berto y Andreu, que se llama Nadie sabe nada o algo así. Muy bueno. Muy bueno. Los mejores, ¿eh? Sí, sí, sí. Dije, estos son los goats. Estos son... De la evolución máxima de esto... Es Berto Romero y Andreu. Pero es que Bonafuente es... Me hacen buena pareja. Pero es que Bonafuente es muy buen main, por así decirlo, ¿sabes? Y Berto Romero es muy buen... Acompañario. Sí, sí, sí. Actor secundario, ¿sabes? Es que es la polla. Lo hace bien. Igual Berto Romero, haciendo algo como broncano y tal, no se le daría tan bien. No, pero el Berto... Es buenísimo, tío. Es que lo estuve viendo... Estos, 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 estos son los goats. Nosotros es que somos Icarly, tío. Sí. Pero bueno. En España somos lo más parecido a Icarly que hay. Es verdad. No, somos Icarly. Joder, ¿qué? Pero no tenemos a Fred... Se llama Fred en el cámara. Freddy, sí. Freddy, Freddy, no Fred. Claro. Fred es el de hermanos líneas. Sí, de verdad. Hacía mucho que naciera una delta, ¿sabes? Hacía mucho que naciera una delta. Que digo, no hay ningún... Yo creo que no hay ningún setup o programa o canal de Twitch, TikTok, Instagram, más parecido a Icarly en España que nosotros. ¿No? Porque al final, coño, somos en una casa. En la guardilla de tu casa. Tienes en una casa porque, coño, la mayoría de programas estos son súper pros y son en... Bueno, el de Volasport lo hacía en su casa, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Mucho problema. El de Volasport también, esos cabrones, ¿eh? Sí, pero son en setup, ¿sabes? Es rollo escritorio Volasport, ¿sabes? Es verdad. No es un setup, es un... Claro. Es más... Claro. No, yo sí sé a lo que... Sé a lo donde quieras. Es rollo... Hacemos aquí y hacemos esto. Muy caro. Claro, y aquí... O sea, esto está solo para esto. Está inutilizado. O cuando Dani quiere hacer... O quiere impresionar a alguna mujer. Utiliza. Que lo sé yo, que lo sé yo. Dani, cuando quiere... Impresionar a alguna chavalita, dice, mira, mira lo que tengo aquí. Literalmente, Dani impresionando a las chavalitas y son sus colegas metidos aquí grabando gilipolleces. A los que impresionan a sus actividades. Ayer, de hecho, lo utilicé porque un colega nuestro se quería ir a... Es que no sé cómo explicar esto sin dar mucho detalle, la verdad. Le teníamos que pedir perdón a un colega. Sí. Porque nos habíamos enfadado por él por el grupo de WhatsApp. Y le hicimos vídeos y yo le hice uno aquí a... Luego, juego de lógica y tal. Estuvo muy guapo, la verdad. Pero bueno... Hicimos todos, ¿sabes? Sí, pues somos lo más parecido a... A Icarly. A Icarly. Bueno, ¿te parece ya el momento adecuado? Yo creo que ya sí. Podemos anunciarlo. Bueno, ¿cómo de bombar crees que es? Hombre, es una noticia. No habrá noticia para el canal, además. Lo veo bien. O sea, lo veo bombísima. Venga, pues tíralo. Lo tiro. ¿Lo tiramos, chat? Espera, que hay que ponerse un poco para el lado. Que diga alguien que sí. Vale, a ver. Dani, antes de ponerlo. Ya vamos a decir qué es. Sin decir a quién. Claro, este jueves. Este jueves, a las 5, no vamos a estar aquí ni Rubén, ni Jimmy, ni Monzon, ni Sanabria. Va a estar con Dani. Cuidado, cuidado, ¿eh? Esto ya es cuidado. Es una tía muy famosa. Cuidado, Claudia, ¿eh? Es famosa, ¿eh? Claro, Claudia. Claudia García. Yo la considero... OG, la plataforma. Sí. Es una OG, ¿eh? Este viene de Musical.ly, bim-pam. Y muy banger, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, y ahora queda raro que esté hablando un señor con la camiseta de Ferrari en el mismo sitio al que va a venir esta mujer al día siguiente. Pero bueno, aquí hacemos de todo. Y yo que soy el tipo más peculiar que existe. Ya, ya, pero hoy vengo yo como muy hombre. ¿Qué se va a encontrar? Chat, un par de consejitos. Fue una broma, ¿eh? Cuando me encuentro. Un par de consejitos aquí para no cagarla, porque al final es la primera... Claudia viene en condición de Claudia García y en condición de la primera mujer que pisa delirios y barbares. Es que además yo creo que no ha pisado ninguna mujer, salvo la madre de Dani, esto. Bueno, sí, pero un par o tres. ¿Alguna más? ¿Qué? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Alguna más? ¿Alguna más? ¿Alguna más? Yo soy chica. Ofrécele un café, sobre todo. Bah, café. Aquí lo que le vamos a leer. Lo primero, nada más entrar. Pum. Libro de cómo se montan los animales. Lo elijo, lo elijo. Nada más entrar, Claudia. Libro de cómo se montan los animales. Para... Lo segundo, ya lo que quieras mencionar. A ver, Claudia va a descubrir cómo es la reproducción de... ¿Los delfines la has leído? No, pero me han dicho que es muy tof la de los delfines. ¿Qué pone de título? ¿De sobretítulo? Un pene giratorio. Es que no, tío. Una más... Vale, vale, vale. A ver, animal pa' Claudia. Vale. No, no, no. Te lo voy a elegir yo. No lo pidas. Te lo voy a elegir yo. No le voy a hacer caso. Uf, uf. Ah, no, no, no. Esta no, esta no. Es muy violento ya tenerla aquí, ¿no? Al post. Es que yo, y si le decimos ya que no vengas y ya pa' qué, si lo podemos hacer así, como hablamos con ella. A ver. Es que estoy ahora... Uf, ah, no. Venga. Las salamandras. El capítulo se llama... Ni siquiera la he tocado. Hostias. He hecho todo esto y más programa 5 con Claudia García. Como tienen descendencia, las salamandras. Ni siquiera te he tocado. No os compréis el libro, ¿eh, cabrones? Puedes quitar la foto ya, Dani, que me voy a rezar a mí. Se ha molado, ¿eh? Se ha molado, ¿eh? Está guapo. Idiota soy. Está guapo, chicos. ¿Vale? Por cierto, en el intro... Sí. Más cositas así un poquito para que los que estéis aquí ya lo sepáis. La semana que viene... ¿La semana que viene es ya? 25... Ah, no, 25. Vale, no, la siguiente. Se viene el UH Project. Os acordáis, ¿no? Habrá un sorteo. Básicamente. Entonces, ¿cuándo va a ser lo del sorteo? ¿El 25? No lo sé. ¿El 28? Eso sí que no lo sé, tío. ¿O el 2? Es que no sé cuándo salen las entradas. Vale, bueno, pero vamos anunciando. Será por ahí. Eso sí os puedo decir. El 6, vamos a ir al UH Project. Tiene que trabajar el 7, ¿no? Trabajo domingo, fin de semana, ya sabéis. No podrá ir, así que no le veréis por ahí. Pero veréis a Monzón y a Jimmy. Y a Sanabria, si quiere. Y a mí. Y a Sanabria, que no ha dado señales de vida. Entonces, nos veréis por allí. Entonces, el 6 van a venir ellos dos. Jimmy, Monzón y yo. O sea, vais a tener ahí la... Para aparentar un poco motores. El 5 van a venir aquí. Y el 6 nos veréis por ahí. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tú, que se me ha acabado de olvidar, tío. No sé. Ah, sí. Por favor. Vale. Tenemos un problema. Rubén y yo. Y en general, delirios y barbáries. Todo el conglomerado de delirios y barbáries. Es un conglomerado. Ya esto es un trust. Yo es que no sé cómo llamarlo. Yo diría... Lo podemos llamar como una compañía. Una compañía. O lo podemos llamar como una panda. Una productora. Una productora. Una productora. Me gusta el término productora. Tenemos un problema, que ya lo he anunciado antes, que es que nos mandan ofertas de cosas, de aplicaciones, de haz esto, de enséñalo otro, te pagamos esto por esto, te decimos no sé qué. Y, como se puede apreciar, no tenemos ni idea de por dónde nos viene el aire. Entonces, por favor, si alguien conoce a alguien o alguien sabe de esto y tal y nos quiere ayudar, nos quiere llevar... Eh, eh, eh. ¿Qué estás insinuando, Dani? ¿Estás buscando representante? No, o sea, estás buscando... ¿Estás buscando una agencia que te dé perras? Un tipito como nosotros. No es perra, sí. No, 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 no. ¿Quieres, quieres, quieres, quieres tener, tú, eh? Tú no sé si dices esto por dinero llevaremos aquí ya dos años, cabrón. Sin ver ni un duro, eh, no puedes tirarte aquí dos años por dinero. Eh, no, no, yo quiero que no nos time, ¿sabes? Yo quiero que no me traten de estúpido, que ya nos han timado alguna vez, no que otra. Sí, pero pocas, pocas. Lo podrían haber hecho más, ¿eh? Lo podrían haber hecho más. Pero ya nos han timado, entonces, eh, por favor, que alguien sepa, pues, que nos dé... Venga. Que nos eche una mano. Y ya, pues, Rubén, ¿puedes despedirte hasta no sé cuándo te volverán a ver la puta cara? Coño, pues no... Pues no, no lo sé exactamente, no lo sé, Dani. Y ahora me has pillado. Pero, pues, cuando se pueda. Y el resto de días van a estar... Uf, es que no son cualquiera. No son cualquiera. No son cualquiera y son tíos que están empezando y ya lo hacen muy bien. O sea, ¿cómo lo hacen tan bien y están empezando? Coño, buenísimo. Son gente que... Ari, esto es una cosa demasiado complicada. Nos desbancan, ¿eh? ¿Y si un día venimos nosotros aquí un lunes a las cinco de la tarde y vemos que ya han empezado y están los tres aquí? Se han abierto y se monta ahí como un balcón. Se monta un altillo, como el árbitro del tenis. Ahí, 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 ahí. Y se se la pone. ¿Quién sabe? Pero bueno, de todas formas, la semana que viene... Bueno, todavía no lo sabemos. Lo dejamos en que volverá. Sí, claro. Hombre, volverá. Sí. Y nada, poco más. Uf, Dani, Dani. A ver cómo se comporta Dani el jueves con una mujer delante de las cámaras. ¿Creéis que no? Pero tenemos mucha... Tenemos mucha presión. ¿Qué? Hay que dar la talla. Sí. No, yo, ¿sabes qué pasa? Que es que no confío en nadie más que lo haría... O sea, nadie de mi círculo de conocidos que hiciera esto mejor. Básicamente, porque tengo yo ya bagaje. Y, bueno, pues, he hablado con gente. Claro, claro. Y también la conozco ya de antes, ¿sabes? Que no es... Ah, no, no lo diga. No lo diga. No se podía decir. Hombre, me daba un poco así de... Me daba un poco de... Era interesante. Ah, somos panas, somos panas. Bueno, ¿te consideras pana? Hemos perdido la sal. Han frío mucho la relación, pero yo creo que en su momento sí fuimos pana. Sí. Si te has emborrachado con una persona, yo ya la considero pana. Yo no. Hombre, por lo menos... Y... Tres veces. ¿Mejores amigos de Instagram? Vale, sí. El mejores amigo de Instagram, sí. Yo no lo uso mucho, por cierto. ¿No? Yo hace... No. No hace tanto. Y tú, sí, tú, hace poco. Te he visto yo algo. ¿Qué? No, no. Dani, últimamente estás viendo cosas muy raras. ¿Ha subido arroz cociéndose o no sé qué pelotas era? No, una olla. Una olla. Hoy mismo lo ha subido. Bueno. Se la ha marcado un montón, ¿eh? Con la teoría esa. Sí, sí, sí. Teoría. Muy buena, muy buena. Usando el podcast para ligar. ¿Qué va? ¿Qué va, qué va? O sea, no os hacéis a la idea la cantidad de medios que me han abierto diciendo... Que no le gustaban las aceitunas. Porque yo dije que me habían gustado. No, no. Tampoco tan sobre. No me voy a asustar. Yo creo que esto es la peor estrategia al ligar que se ha pensado. Es que si lo haces para ligar algo así... Mal, mal. Te has enterrado. Hazte Tinder. Hazte Tinder. Que acabas antes. Bueno. O Jimbro. O Jimbro. Bueno, cuidado. Es Jimbro a la ronda. Chicos. Eso. Hasta la siguiente. Hasta la próxima. Hasta el jueves. Con Claudia García aquí. En el estudio. Sí. En el plató. Y Rubén Cher ya. Volverá. Cuando vuelva, volverá. Y con una camiseta normal. No deis por culo. Que sois unos por culeros. Eso, coño. Que es que se raye a la gente, joder. Yo me rayo también. Digo, no, no es lo mismo sin Rubén. ¿Cómo que no es lo mismo? En mis sitios también. En la misma esencia de Lirios y Barbarios. Nadie. No hemos traído aquí a un tertuliano profesional. Y además... Si te vas a ir a Manolo Lama... Podría ser gente que... Puede ser gente que hable bien, que lo haga bien, pero no tenga la esencia. Y creo que la tienen. La tienen la esencia de Lirios y Barbarios. Así que... Ya está. Asegurado todo. Próximo jueves. Con una mujer aquí. La primera que viene. Sí, sí. Nos vemos, chicos. Chao. MBM, you are crazy. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.